La tuberculosis es una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo. Si es que dejan de tomar pastillas durante su tratamiento de seis meses, la bacteria muta y pasa de un tratamiento de seis meses a dos años. Entonces hice un videojuego con realidad aumentada, aplicado a medicinas. Monitu es una aplicación móvil que busca mejorar la adherencia de los niños frente a tratamiento de tuberculosis. La idea es que los niños no sientan el malestar de ir a la posa a tomar una pastilla, sino que tengan una recompensa y que tengan ganas de ir todos los días. Tienes que tomar uno, dos, tres, uno, dos. El videojuego recolecta información como su horario de ingreso y con esto tú puedes saber en el tiempo cuáles son los patrones y saber si es que ha habido una alteración, mandar un alerta al médico. Soy alguien que intenta transmitir sensaciones con tecnología. Lo único que necesito es mi computadora y conexión a internet. Trato de hacer lo que se me viene en la cabeza y que sé que es posible. Trato de acceder a hardware que me parece interesante. He experimentado con realidad aumentada, reconocimiento facial, detección facial, páginas webs obviamente. Cuando quieres desarrollar un proyecto, hay dos caminos que puedes optar. Uno es el camino de financiamiento. Necesita más pasos, pero te permite acceder a un mayor fondo. El otro camino es participar en hackatones. Hackatones son concursos en dos días. En dos días vas, te juntas con personas, desarrollas tu idea. Y tienes, pues, solamente necesitas la habilidad de desarrollar. Ya las corregí. Hay las mismas posiciones, pero con datos de prueba. Las hackatones son una manera de demostrarte a ti mismo qué eres capaz de hacer en dos días. Normalmente no vienes a aprender. Vienes ya con tus habilidades a enfrentarte con las demás. Antes de tener una computadora, iba a las cabinas de internet a investigar todo lo que podía. Fue justo por esas ganas de seguir aprendiendo que mi mamá hace un esfuerzo y compra una computadora. ¿Cómo estás? Qué bien, qué bueno. Yo me acuerdo cuando estabas en la compu. Entonces yo estaba mirando detrás tuyo y vi claramente una ballena, ¿no? Que habías dibujado una ballena y le abrías la boca a la ballena. Sí. Ay, por poco se me caen las lágrimas y la baba y todo. Sí, era interesante. Porque tenía una emoción terrible porque dije, mi hijo tiene ya su carrera. El año pasado gané la jacatón de Minsa, presenté un proyecto solo y gané solo. Gané cuatro laptops, cuatro tablets, cuatro de todo porque era como para cuatro participantes. Entonces le llevé a uno a mi mamá, le di una tablet, un celular y una computadora. Estamos a puertas de un nuevo contexto. Siguiente. Quien maneja tecnología sabe que estamos a puertas de esa realidad aumentada en nuestras vidas directamente. Con mi equipo hemos desarrollado una aplicación para móviles que te permite insertar información geolocalizada con el objetivo de que puedas ver lo que ha pasado en un espacio determinado durante el tiempo. Imagina estar ahí sentada y hacer una publicación y que la gente vea sobre tu cabeza qué es lo que estás pensando. A pesar de que he afinado el concepto, casi a pocos minutos de la exposición todo falló. Pero espero haber hecho lo mejor. Yo hasta los 16 años había hecho todas mis investigaciones solo, entonces siempre había un límite hasta donde podía llegar. Pero a los 16 tuve un salto muy grande, conocí a un amigo, Martín. La primera vez que fui a su casa fue en la noche. Todo parecía como una nave espacial y la gente parecía el típico escenario hacker, donde la gente está con capucha, programando oscuras, con pizza. Y así nos hicimos patas, le gustaba bastante programar, descubrí que tenía bastante capacidad para todo en realidad. Y pucha, ahorita actualmente es uno de los monstruos que conozco en computación, en programación. Hemos empezado haciendo proyectos web, luego saltamos a aplicaciones móviles y queremos luego saltar a realidad aumentada. Estamos listos, es el momento que hemos estado esperando. Me siento un poco nervioso. El proyecto tiene una idea, un concepto muy arriesgado. Pero estas cosas también han pasado antes y antes no sabía cómo resumbrarles. También me doy cuenta de que he evolucionado y he mejorado bastante en el tiempo. El grupo que me ha tocado premiar es el, no que es este, bien de aquí, ¿no? Que es el tema de Ciudad Activa. Gracias. Te había olvidado cómo se llamaba el grupo porque no sabía que si éramos nosotros. Pues fue un proyecto bastante grande a nivel tecnológico, pero la funcionalidad funcionó. Nos van a dar un presupuesto de mil dólares mensuales para usar un servidor durante un año. Vamos a acceder a un bootcamp, a talleres de emprendimiento, a un curso con el Ministerio de Producción. Debería estar muy contento, ¿no? Me genera una satisfacción ver que a la gente le gusta lo que hago. Cuando haces un proyecto ves que la gente se divierte, sonríe, le gusta, le gusta la soncera que has hecho y dices, wow, realmente es divertido. Gobierno del Perú. El Perú primero.